Y hace su debut en Grandes Ligas el cubano Yulieski Gurriel, siendo el número 10 en su uniforme Gurriel. Así que viene como bateador designado Yulieski Gurriel para el equipo de los Astros de Houston. Acuérdense que Gurriel la última vez que jugó fue en la sede del Caribe. Viene para home, saca batazo en línea que se va de imparable por el caribe central y se envasa con sencillo. Así que Gurriel debuta en Grandes Ligas en su primer turno, conecta de imparable. Así que Astros de Houston pues contentos de que Gurriel se envasa así. ¡Gracias!